Mira que tú hablas claro, mal es mala Mal es mala Mal es mala Mal es mala Mal es Mira que tú hablas claro, mal es mala Y esas no cambian papá Háblale claro mi muchacha Háblale claro mi muchacho Mal es mala Y esas no cambian papá Háblale claro mi muchacha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!